Vamos a estar hablando de un tópico donde dice, it says like this, it says when God is silent, cuando Dios está silencio. Sabemos de que aquí Dios, ¿cuántas veces has tenido una experiencia cuando Dios está silencio? How many of you guys have ever had a moment where God is just silent? You pray and you're like, is God even hearing me? ¿Me está escuchando Dios? And then you've had that moment where you're like, God, where are you? And we're going to be looking at a book in the Bible, a story, where there is actually one moment of where a prophet, había un momento de un profeta, que él tuvo ese momento donde él preguntaba, Dios, ¿dónde estás? Where are you, God? And we're going to look in the book of Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 1. I'm going to start off with this, y vamos a comenzar con esto, para comenzar, ¿qué fue lo que este profeta preguntó? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Y qué es lo que Dios respondió? And what, you know, he asked God, and what was God's response? And in Habacuc, and we have here in Habacuc, chapter 1, Habacuc, capítulo 1. And this is what it says, from verse 1 through 4, the versículo 1, hay 4. And it says, in verse 1, it says, this is the message that the prophet received in a vision. It says, how long, O Lord, must I call for help? But you don't, you do not listen. Violence is everywhere, I cry, but you do not come to save. Must I forever see these evil deeds? Why must I watch all this misery? Wherever I look, I see destruction and violence. I am surrounded by the people who love to argue and fight. And we have a lot of those. And it says, in verse 4, versículo 4, it says, the law has become paralyzed, and there is no justice in the courts. The wicked far outnumber the righteous, so that justice has become perverted. In Spanish. La carga que vio Abacuc, profeta, hasta cuando, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia, y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por cuando limpio, acede al gusto, por eso sale torcido el juicio. Vamos a orar para comenzar. Dios fuerte. Le damos gracias, Padre, por esta tarde, que nos bendice, Señor, para estar aquí, mi Dios. Para volver, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu mensaje y poder aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Señor, bendice tu Santo Espíritu, Señor, bendísemos tu Santo Espíritu con el mensaje, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos en nuestro corazón para entender y también, Señor, para saber, Dios, que lo que tú tienes para nosotros abra nuestra mente y nuestro corazón para recibirlo. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Cuento más. Take your seats. ¿Cuántos de ustedes, how many of you guys have ever asked that, where are you going? Cuando le han preguntado a Dios, ¿dónde estás? How many of you guys have prayed, and you're like, God, when are you coming? ¿Cuándo tú estás viniendo para salvarme? When are you going to come and save me? There's so many things that I have that I need for you to just save me from. Te necesito que me salves de todo. How many of you guys have problems? ¿Cuándo ustedes tienen problemas? Todos tenemos. We all have them. You tell me a person that doesn't have problems. Tú dime a una persona que no está teniendo problemas, más que seguro que no está viviendo. More likely, he's not living. You know, pretty much dead. Everything is done. Ya muerto, todo ya terminó. But there's this prophet. Hay un profeta. Y ese profeta le comienza a decir adiós. And he starts to tell God, God, where are you? Why don't you save us? ¿Por qué no nos salvas? He said, oh, how long, oh Lord, must I call for help? ¿Qué tanto tiempo tiene que pasar para yo pedir tu ayuda? Y que tú no respondes. And that you don't respond. And you know what he says? He says, but you do not listen, pero tú no escuchas. ¿Cuántos han tenido una conversación con Dios muy confiante? Y tú eres un poco bold con Él. ¿Y cuántos han tenido una conversación con Dios y han sido un poquito fuerte con Dios? Con mucha confianza. Saben de que muchos lo han hecho. Many have done it. And why do we do it? ¿Y por qué lo hacemos? Because we're desperate for answers. Estamos en un momento de desesperación y necesitamos respuestas. Necesitamos que Dios conteste. How do you give it to somebody that doesn't want to give an answer? ¿Cómo te pones cuando una persona no te quiere responder y dar respuesta? You get very desperate. You get angry. Te pones enojado. Te pones enojado. Your face changes. Tu cara cambia. You know, you're like, you better tell me. ¿Vale más que me digas? And we get like that. And can you imagine those with God? Imagínate, eso es con Dios. Why would you ask God? ¿Por qué le preguntas a Dios? Because you've always heard that God has answers. You siempre has escuchado que Dios tiene respuestas. And the reason why now we think of God, y ahora pensamos en Dios, porque lo necesitamos. We need the supernatural power. Necesitamos lo que es el poder supernatural. Ah, but we didn't look for Him other times, pero no lo buscamos en otros tiempos. Pero cuando viene esta clase de momentos, es cuando más buscan a Dios. And this is the time that people look for God even more. And I'll tell you why God does it. Y les voy a decir por qué Dios lo hace. You know why? ¿Sabes por qué? Let's read the next verses. Vamos a leer los siguientes versículos. De 5 al 8. Because I want you to see this. Quiero que miren. El profeta pregunta. The prophet is asking. He's actually complaining. Está quejándose. With God, con Dios. And guess what happens. ¿Sabes lo que pasa? God responds. Y Dios responde. And this is what God responds to. Mira lo que Dios responde. It says, from verse 5 through 8, it says this. The Lord replied, look around at the nations. Look and be amazed. It says, for I am doing something in your own day. Would that be our day? It says something you won't believe. Even if someone told you about it. And look what it says in verse 6. I am rising up the Babylonians. A cruel and violent people. They will march across the world. And conquer other lands. They are notorious for their cruelty. And do whatever they like. These horses are swifter than cheetahs. And fiercer than wolves at dust. These chariotes charge from far away. Like eagles, they swoop down to devour their prey. Mirad en las gentes y maravillaos, pasmosamente, porque obra será hecha en nuestros días, que aun cuando se os contare no la creireis. Porque he aquí, yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible de ella, misma saldrá su derecho y su grandeza. Y serán sus caballos más ligeros que tines y más agudos que lobos de tarde. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran a la comida. If you continue to read that chapter, si sigue leyendo ese capítulo, God says a lot more. Dios dice mucho más. But this is what God was really saying right at the end. Y eso es lo que Dios estaba diciendo ya al final. Estaba diciendo que Él tiene que traer y dejar y permitir que esto suceda. God has to allow for these things to happen. There's going to be cruel, you know, nations coming against. Va a venir esta clase de naciones que son malos, que van a venir en contra de la nación. And they're going to come y van a venir. But because of that, por esa razón, es cuando el pueblo se acerca a Dios. That's the time that God gets closer. The people get closer to God. When have you ever gotten close to God? Cuando han cercado más a Dios. Isn't it when there's certain problems going on? No ha habido cuando hay problemas, te acercas más a Dios. Buscas más de Dios. You look more for God. And the thing is that there's so many people that don't want to look for God. Hay muchos que no quieren buscar a Dios. And God allows for all this to happen. Y Dios permite que todo esto suceda. Para que su pueblo lo busque. So His people can look for Him. It's a benefit. Es un beneficio. God is not being a mean God. Dios no está haciendo un Dios malo. Crie. No, He's not being that way. He's not being cruel. The thing is that everything He does is for a grand purpose. And He's going to fulfill it. Todo lo que Él hace es por un propósito. And the thing is that He will always, siempre va a proteger a sus gustos. He's always going to protect His righteousness. But He does it for a reason. Because it's good when we come close to Him. Es bueno cuando nosotros nos acercamos a Dios. How many times do you want your children to be doing whatever they want? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos hagan lo que ellos quieran? Que estén apartados de ustedes. That they be apart from you. Nobody wants that. Nadie quiere eso. Más bien, ¿qué quieres? Los quieres más cerca a ti. Porque tú los puedes cuidar. You want them the closest that you want them to be. It's very close because you can protect them. You know what's good for them. Tú sabes qué es lo que es bueno para ellos. But sometimes, when is it that they start calling them? And saying, Mom, Dad. ¿Cuándo es cuando comienzan a decir, Amá, Apá? Que es lo primero que un padre. Y más que un padre mexicano, hispano, ¿no? What is usually the response of a Hispanic parent? ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres? What do you want? What do you do? ¿Por qué me hablas así? Why you talk to me like that? Because you can hear it in the voice. Puedes escuchar en la voz. But is a parent going to reject a child? ¿Un padre va a rechazar a su hijo? ¿Cuando llama? Desesperadamente. Desperadamente. The child calling. You know. She's going to give her a little hard time. Le va a dar un poquito de que va a estar ahí un poquito y que casi le diga, no te puedo ayudar. ¿Cómo? Tú eres mi mamá. No, yo sé, yo sé, yo te voy a ayudar. No te preguntes. You know? I'm not going to help you. The child ends up saying, no, you're my mom. You have to help me. No, I'm going to help you. I just want to see what you're going to say. I just want to see you cry a little bit. Creo que llores un poquito. The parent is confident that everything is going to be taken care of. El padre está confiado que todo va a estar arreglado. But sometimes, the parent has to let the child feel what it feels like to be out of the circle of their parents. ¿Saben de que a veces los padres tienen que dejar que sus hijos sientan que es estar afuera de la protección de sus padres? Porque es cuando más aprecian a los padres. They appreciate the parents even more. Because they're like, thank you, mom. Gracias, mom. Claro, ya para el siguiente día. Hey, hey, yo no quiero estar contigo. You know? Probably by the next day, I don't want to be with you. They go back to normal y entran otra vez a la normalidad. Pero lo que pasa es que nunca se van a olvidar que es lo que mami y papi hicieron por ellos. They're never going to forget what mom and dad did for them. And this prophet, Habakkuk, este profeta, estaba diciendo, Dios, ¿dónde estás? Hay mucha maldad. There's so much bad going on. There's so much wickedness and evil going on. Don't you see this? ¿No ves esto, Dios? Y Dios dice, sí. Y dice, hay una razón. There's a reason why I've been silent. Hay una razón porque he estado en silencio. And the thing is that I'm doing something that I can't explain to you. Estoy haciendo algo que no te puedo explicar. Porque aunque te lo platicaran, no lo crees. Even if they would tell you about it, you wouldn't believe it. And God knows what's going on. Y Dios sabe lo que está pasando. Pero Dios está dejando que el pueblo lo busque. He's letting the people look for Him. Yearn, cry out for Him. Really want God in their life. Y que ellos quieran a Dios en su vida. And this is what happens. Es lo que sigue sucediendo. The prophet says to God. El profeta le dice a Dios. Le dice. Dice Dios. Entonces, tú más bien vas a permitir que esto suceda. Y que los justos también se destruyan entre la multitud de maldad. Are you, so what you're saying God is that you're going to allow all this to happen while the good people are mixing here. And they're also going to take it. They're also going to be punished. They're also going to be the ones, you know, involved in this. Are they going to be hurt? And this is what the Lord responds because now He has a second response for the prophet. Ahora tiene una segunda respuesta. And when you look in Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 4. Habacuc. Chapter 2, verse 2 through 4. And this is the Lord's second response. Esa es la segunda respuesta. It says, Then the Lord said to me, Write my answer plainly on tablets. It says, So that a runner can carry the correct message to others. It says, This vision is for a future time. It describes the end. And it will be fulfilled. If it seems slow in coming, Wait patiently. For it will surely take place. It will not delay. Be delayed. Look at the proud. They trust in themselves. And their lives are crooked. But the righteous will live by their faithfulness to God. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declarala en tablas, Para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por tiempo, Mas al fin hablará. Y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo. Que sin duda vendrá. No tardará. He aquí, Y se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, Mas el justo en su fe vivirá. You know, The Lord is saying this. Y el Señor está diciendo esto. Tengo por seguro. Que yo voy a responder. Be sure that I'm going to respond. I know that what I say I'm going to do, I'm going to do it. Yo sé por lo que voy a decir, Lo voy a hacer. And we see in the Bible here, Where it says, It says, Write my answer, Play me on tablets. Escriba. En esas tabletas, Viene el mensaje. What is God saying? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, Téngalo bien marcado, De que yo voy a responder. That I am going to respond. And what I say I'm going to do, I'm going to do it. Lo que yo digo que voy a hacer, Lo voy a hacer. Dice, Ya al final dice aquí, And at the end of verse 4, It says this, But the righteous will live by their faithfulness to God. It says, Dice, El justo vivirá a su fidelidad a Dios. Entonces, ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Cuando Dios está silencio. When God is silent, What does God want us to do? Right there. Ahí está. Vivir. Fielmente. Adiós. To live. Faithfully. To God. Tenemos que seguir viviendo en fe. Sabiendo de que Dios sí, Escucha, Dios sí ve. No está dormido. God is not asleep. God is watching. God is seeing all this. But He has a plan worked up on the side. Él tiene un plan. Que está trabajando a un lado. Vamos a ver otro. Otra situación. Let's look at another situation. And let's look at Psalms chapter 22. Salmos capítulo 22. There's plenty of people. Hay suficientes personas. Que han pasado por momentos cuando Dios está silencio. There's plenty of people that have gone through situations where God has been silent. And this is from King David. Yes, it's el Rey David. En los Salmos capítulo 22. Del reciclo 1 al 5. En Psalms 22, verses 1-5. It says this. It says, My God, my God. Why have you abandoned me? Have you ever felt abandoned? It says, Why are you so far away? Every day when I groan for help, every day I call to you, my God, but you do not answer. Every night I lift my voice, but I find no relief. Yet you are holy and thrown on the praises of Israel. Our ancestors trusted in you, and you rescued them. It says, They called out to you, and you, and you were saved. And they trusted in you, and never were disgraced. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme. Lejos de mis palabras, me lamento. Dios mío, clamó de día, y no me respondes. Clamo de noche, y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron, y tú los salvaste. Se apoyaron en ti, y no los defraudaste. See, God has given us security. Dios nos está dando seguridad. Dios nos está diciendo de que Él nunca nos va a dejar. He's never going to leave us. It looks like. Se siente. Pero no es. Pero it's not. Les voy a dar un ejemplo. I'll give you an example. I'll start off with you guys. Comienzo con ustedes. How many of you guys when y'all were little? ¿Cuántos de ustedes cuando estaban más pequeños? Niños. Niñas. ¿Cuántos de ustedes fueron al Walmart, al supermercado, no? You went to the Walmart, you know, supermarket. And for some reason you were a very impatient, active child. Y era un niño o niña, bien, con un peramento así activa y coactivo. Imperativo. Imperativo. Y de repente se desaparecían de los padres por un momento. And you kind of disappear from the care of your parents. And have you ever had that moment? Antes de ese momento donde están en un supermercado tan grande, you're just in a big supermarket. And all of a sudden you're like, mom, mamá, ¿Dónde se has? Where are you? Mamá. You know, you start screaming it out. You know, you start calling out your parents. And you start going through all the emotions. Everything comes out. A stranger comes out. ¿De repente sale un desconocido? You know, stranger danger, stranger danger. You're by yourself at Walmart. It's Walmart, you know. Ya comenzamos a apuntar a todos de que todos son extraños. But how did you feel for a few minutes until your parents came? You go, ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? What were you? And you're like, You know, and you start saying things y comienzas a decir cosas. Dice, ya, vente, aquí estoy, estaba en el siguiente, en el siguiente línea. I was in the next aisle. Nunca se veas aparecido. Nunca te abandonó. No, tú fuiste. No, tú fuiste. They never left you. They never abandoned you. It was you that walked away too far. Tú caminaste muy lejos. God says, what do you mean? I've abandoned you? ¿Yo te he abandonado? ¿Yo te he abandonado? Por todo el planeta Tierra. I can see all of the earth. You cannot lose. I cannot lose anybody. No puedo perder a nadie. I'm right here. Yo estoy aquí. If nobody, and the Bible says, la Biblia dice, no hay lugar donde alguien se puede esconder. Porque Dios ahí está. Nobody can hide anywhere because God is there. You can go to the moon and God is there. Puedes ir a la luna y Dios está ahí. Puedes ir en todo el universo, que no puedes llegar como quiera. Pero si llegaras hasta el universo, you would be in the universe. God would be like, what are you doing here? ¿Qué están haciendo aquí? So, can God really abandon us? ¿Yo no puedo abandonar? ¿Por qué el Rey David dijo, por qué me has abandonado? Why did the King David say, why have thou abandoned me? He was desperate. Estaba desesperado. For a moment, he felt that God was in fear. Por un momento, sintió que Dios no estaba ahí. That's it. It's all. And the thing is that, he should have done this before he complained to God. Él iba a hacer esto antes de quejarse con Dios. It's in el versículo 3. And it says in verse 3. Yet you are holy. You are santo. Enthroned on the praises of Israel. Our ancestors trusted in you. Nuestros antepasados confiaron en ti. And you rescued them. Y lo rescataste a cada uno. They cried out to you. And were saved. Y te hablaron. Y tú los salvaste. So they trusted in you. Confiaron en ti. And were never disgraced. Y jamás confiaron en ti. Y jamás fueron avergonzados. You know what we should be doing? ¿Sabe lo que debemos estar haciendo? Diciendo tú eres santo Dios. Porque si tú has sido fiel. A mis santos pasados. God, you are holy. Because if you were there for my ancestors. You will be there for me. Vas a estar allí por mí. De allí debemos de comenzar. We should start from you. Let's go back to the supermarket. Regresemos al supermercado. Yo sé que son memorias tan horribles. Se han experimentado. Dramáticas. You know you've had dramatic moments. Traumatically. But let's go back a little bit. Vamos a regresar. En vez de gritar. En vez de gritar. En escenas. Yellen. You know what our parents taught us? ¿Sabe lo que nuestros papás nos enseñaron? Mijo. Cuando te pierdas. Yo creo que es alguien que nos perdíamos. I guess our parents knew that we would get lost. Because they taught us. Whenever you get lost, son. Go to somebody that has a name ten. Acércate con alguien. Con una etiqueta de su nombre. Que tiene que ver en su nombre. Que trabaja en ese lugar. That works in that place. And tell them. I'm lost. Could you call my mommy? ¿Me puedes? Estoy perdido. ¿Puedes llamar a mi mamá, por favor? Y se oye. And we knew. I knew. My brother always was getting lost. Mi hermano siempre se estaba perdiendo. No ese nombre, ¿por qué? So, de repente, ahí. Tú sabes quién eres. You know who you are. You got lost all the time. Because they would always send a call. Ya no más llamaban. Ya ahí en la bocina. And they would call out on the speaker. Ms. Contreras. Ms. Contreras. Could you please pick up your child in the front customer service area, please? Could you please pick up. I won't say the name. You know? Dice, por favor, señor, señora Contreras. Vaya a levantar a su niño aquí. En el lugar donde podemos atenderlo en frente. Tenemos a su hijo aquí. Por favor, venga por su niño. Ya no oí eso atrás. ¡Mami, soy yo! ¡Mami, soy yo! I'm like, oh, my God. He's not related to me. Él no es mi padre. Él no es mi hermano. Ya me voy. Ya nos está avergonzando hasta el mismo supermercado. You know? He's embarrassing us in the supermarket. We stop crying. Paramos de llorar. Porque nuestros papeles nos enseñaron. Our parents showed us to be confident to call for help. And help would come. And they would come at the sound of the speaker. ellos decían. Ellos nos enseñaron a estar confiados. De que ellos iban a venir. Si nosotros pedíamos ayuda. Porque al sonar la bocina, ellos iban a estar allí. Tenlo por seguro. Have it for sure. Just do that and I will come for you. Haz eso y yo voy a venir por ti. ¿Qué es lo que hacían muchos de los israelitas en esos tiempos? What would the Israelites do in those times? They would sound the horn. So no me la atropellé. Antes de pelear, ¿qué hacían? Before they would go to battle, what would they do? Right? ¿Sí? No. Salió muy mal eso. It was bad. You know? Something like that. And what happened? God was with them. Dios estaba con ellos. El sonar la bocina. The sound of the speaker. Mr. and Mrs. Contreras, please come for your child. Señor y señora Contreras, por favor, venga por su hijo. Y mi hermano, ahorita viene mi mamá. My mom's coming. Y confiado. Very confident. Seekin David, el rey David, lo único es que a veces comenzamos con nuestra queja con Dios, porque tenemos que sacarlo. You know, sometimes we end up starting with our complaints to God. But then, we realize, llegamos a realizar, pero Dios nunca ha sido un fiel. You've never been unfaithful. Why am I doubting? ¿Por qué estoy dudando? Si tú eres maravilloso. You're magnificent. Imagine what God is telling us today. A gente, ¿qué es lo que Dios está diciendo hoy? A nosotros. God is silent for a reason. Dios es estar silencio por una razón. Y quiero terminar con esto. No voy a end up with this. You know that God has to be silent. Dios tiene que estar silencio. Muchas veces. Many other times. How many of you guys have ever taken a test? ¿Cuántos de ustedes han tomado un examen? ¿Y cuando toman el examen? ¿Qué es lo primero que dicen? What's the first thing they say? ¿Lo primero que hacen? You will be taking the test. You have one hour. Vas a tomar el examen y tienes one hour. Comienza. Yeah. Start now. Y todos. Ya como se escucharon de todos andan volviendo o doblando páginas. You know, they're turning pages. ¿Saben de qué? Al momento que estás tomando el examen. At the moment that you're taking the exam. Can you talk? ¿Puedes hablar? No. ¿Le puedes preguntar al maestro? ¿Preguntas? Can you ask the teacher for any questions? No. Si tienes dudas. If you have doubts, can you ask? Tienes que basarte a lo que sí sabes. You have to base yourself off of what you know. And the teacher wants to help you at that time. El maestro te quiere ayudar. Pero no puede. Can't. Why? You're in the time of a test. Estás en el momento de tomar el examen. And you know that we go through the same thing. Y pasamos por lo mismo. And we're like, God, why are you silent? ¿Por qué estás silencio? Dios dice, shh. Estás tomando un examen. You are taking a test. I am testing you. Te estoy probando. Shhh. Silencio. Hasta que termines. Y la hora pase. As soon as the time passes and the hour gets close. And it finishes. And you finish. Y tú terminas. Te puedes preguntar todo lo que tienes de dudas. You can ask me all that you had to doubt. But during the process of the test. Por mientras el proceso del examen no te puede ayudar. Te tienes que basar a lo que ya sabes. Y tú tienes que basar a lo que ya sabes. ¿Por qué Dios está en silencio? Porque te está probando. Porque es testigo. Sabe de que Dios quiere que tú vas escalando al siguiente punto de tu vida. Siguiente nivel. God wants you to, you know, take you from the next point of your life. Or to the next level. Whatever it is. God wants to fulfill something in you. Because He feels that if you take the test now. Él más bien te quiere llevar a que tú tomes el examen. Porque Él siente ahora. That you need to be tested. So that you can take one more step. Closer in the faith. Que tú tomes un paso más en la fe. Que Dios tiene que estar silencio. God has to be silent. Because you're in the process. Estás en el proceso. Cuando ya termine. And when everything is over. Then God says. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué ayudas tienes? Son, what do you have? What doubts do you have? Come with me. Imagínate. Eso es un buen ejemplo. That's a real good example. You know, when Jesus was tempted. Cuando Jesús fue tentado. Le habló a Dios. Dios Padre. Did He call out to God the Father. No. He kept fighting. With the word of God. Siguiente, todavía peleando. Por lo que era la palabra de Dios. Defendía. Cada respuesta. Con la palabra. Every response that Jesus gave. He didn't call out to God the Father. He responded. Because he knew he was being tested. Él sabía que estaba siendo probado. And he had to go through the process. Y tenía que pasar el proceso. ¿Pero sabe lo que sucedió? You know what happened. He included. Él más bien. Él siguió para adelante. En el bien. Y al final. ¿Sabe lo que sucedió? You know what happened. Now. God the Father sent all these angels. Dios Padre mandó a todos esos ángeles. No sé cuántos fueron. Uno o varios. I don't know if it was one or several. But we know. That God the Father sent angels. To go and minister to Jesus. Dios Padre mandó a los ángeles para que Jesús fuera ministrado. ¿Por qué? Porque fue por el proceso. He went through the process. God couldn't get in the middle of it. God the Father couldn't get in the middle. Dios Padre no podía entrar en medio del proceso. ¿Por qué? Porque ahora. Si Dios Padre le ayudaba. Entonces él no iba a pasar el examen. Couldn't pass the test if God the Father got in the middle of it. That's cheating. Ya sabemos que eso no está bien. Y Dios Padre tiene que estar silencio. Aunque le duela el alma. God the Father has to. Has to be waiting. Even though it hurts him so much. I want to give you this. Feel that history. Are you going through an exam right now? Are you being tested? Estás siendo probado. Estás pasando por un examen. Are you in the process right now? Estás en el proceso ahorita. And if God's silent. Y si Dios está silencio. Es porque Dios está esperando para que termine el proceso. God is waiting for the process to end. Because He's going to give you. All of what you need. All the doubts. Todas las dudas que tú tenías. Dios va a querer. Atenderte. Para aclarar todas las dudas. Va a querer aclarar todo. Y Él va a querer venir. Para darte ese consuelo. And God's going to want to come. And to give you that comfort that you need. I want you to stand. I want you to remember something. I want you to say where the name is. There's plenty of stories in the Bible. Hay suficientes historias en la Biblia. Donde Dios comenzó a dar la esperanza a muchos que lo reclamaban. Que tenían duda y decían. ¿Por qué está silencio Dios? There's a lot of stories in the Bible. Where God would be silent. And many would ask. God, where are you? Why are you so silent? And many of the times. When God is silent. Muchas de las veces cuando Dios está silencio. Dios está trabajando. God is working. And He's waiting until He's done. So that He can explain to you. But He cannot explain to you. Until He's done. Dios más bien te va a explicar. Pero no te puede explicar al momento. Hasta que Él termine. Porque a veces Él está trabajando. Más bien a tu lado. He's working by yourself. Pero Él tiene que terminar. Para poder explicar. Y Él te va a aclarar todas las dudas. And He's going to clarify all the doubts. He's going to be there to be able to tell you. It's going to be okay. Todo va a estar bien. Now I want you to remember. Que quiero que se acuerde. La siguiente vez que tú sientas. Que Dios te ha abandonado. Que Dios está silencio. The next time you feel that God has been silent. God has abandoned you. Remember when you take that test. Acuérdense cuando toman ese examen. Que están tomando un examen. Some are big exams. Unos exámenes son grandes. Y saben de que esos exámenes pueden durar horas. Those exams can last hours. The bigger the test. El más grande del examen. En la prueba. Más tiempo. Es el proceso. More time. It's going to be the process. There's going to be more process. More time. Just remember. God is still faithful. Dios is still faithful. Todavía sigues siendo faithful. That's what I want you to do.